El salón blanco de la Casa de Gobierno del sabio profesor Ronald Richter es objeto de las más merecidas distinciones con motivo de los extraordinarios trabajos que realizara logrando la liberación controlada de la energía atómica. Un científico alemán, austríaco, vino a la Argentina y se entrevistó con Perón y le ofreció este camino hacia la energía prácticamente infinita, digamos. Invitados por el profesor Ronald Richter, llegamos a Huemul, asiento de la planta nacional de la energía atómica. Así entramos en contacto con el nuevo mundo científico que funciona en la pequeña isla que tiene en el doctor Richter a su ilustre propulsor. Perón le creyó, Perón lo financió. Visitamos el primer reactor y entramos así en contacto directo con la realidad científica que ha impresionado al mundo tanto por la sensacional fórmula, cuanto por la seguridad dada por el gobierno argentino que únicamente perseguimos propósitos de paz y de progreso. Pero para el año 52, las promesas de Richter no se cumplían. Empezaba a haber evidencia de que hacía cosas un poco chifladas, digamos. Y entonces Perón le pidió a Iraura Boitía, que era su edecán naval, que se hiciera cargo. Entonces él tiene oportunidad de ir ahora de ir a la isla Huemul. Richter simula ahí una explosión y de hecho destruye la puerta del laboratorio con la explosión. Y Iraura Boitía se anota seis o siete cosas que dice, esto es increíble. Y lo convence a Perón de que tiene que hacer, realmente tiene que mandar a una comisión de investigadores. Lo cierto es que bueno, fueron en septiembre del 52 esta comisión y Barcellos después escribió un informe muy exhaustivo, muy concluyente. Y ahí Perón medio se lavó las manos, como que desapareció de escena, no lo quiso recibir más a Richter. Cuando tuve la oportunidad de hablar con Richter, me dijo, bueno, le voy a, como usted es una buena persona, le voy a contar cuál es mi secreto. Entonces me contó, me hizo toda una explicación, lo más notable de todo fue que yo le dije, usted tiene que saber que lo que me está diciendo no es verdad, eso está equivocado, por tal y tal razón. Y él me contestó, tiene razón, pero mi secreto es otro.